El alcalde vecinal del sector barrio Los Incas nos dio a conocer sobre el inicio de la poda de árboles en la plazuela 24 de junio, solicitó que habría ingresado al área de servicios municipales y que tuvo respuesta. El alcalde vecinal del barrio Los Incas, el señor Oscar Rodríguez, el día de hoy ha sido un trabajo de poda de árboles, ya que estos árboles requerían de una poda porque también ya están en mal estado. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este trabajo, señor Oscar Rodríguez? Sí, como bien lo dije en anteriores oportunidades a su canal de ustedes, se hizo, se envió el documento a la área competente para que sean evaluados algunos árboles que presentaban algunos síntomas de ya deterioro y pues han enviado al personal para ser evaluados y han visto que tienen que ser instalados, instalados árboles. Ha venido al personal especializado, como vuelvo y reitero, constantemente y van a ver en sus imágenes lo que exponen ellos y ya se dio inicio a esta tala. ¿Cuántos árboles esta mañana van a ser talados? Tres árboles, tres árboles, dos moyes y un ponciano. Bueno, y sobre este trabajo que vienen realizando aquí, hay otros trabajos, digo, otros también árboles que quizás pueda realizarse un estudio, ¿no? Si necesitan poda, porque estos van a ser talados prácticamente. Sí, al mismo tiempo sí se ha hecho una evaluación para ver el tema de ser podados, por lo que aquí la iluminación, por el tema de la frondosidad de los árboles, pues es mínima. Ya se ha hecho un mantenimiento de las luminarias, pero de todas maneras se necesita el tema de podar algunos ficus. Oscar Rodríguez refirió además que los vecinos del sector barrio Los Incas vienen contribuyendo en el mejoramiento de la plazuela 24 de junio. Así es, así es. Esto se ha iniciado hace tiempo, desde la gestión anterior siempre los vecinos constantemente vienen apoyando, tratando de mejorar el ornato y sobre todo las áreas verdes de la plazuela 24 de junio. ¿Cuál es el compromiso de la actual gestión? ¿El municipal o...? ¿El municipal? Bueno, pues eso, ¿no? Apoyarnos a nosotros como junta vecinal y como vecinos a seguir, porque en realidad es trabajo de ellos, ¿no? Nosotros somos un apoyo, somos los mensajeros del sector y pues, mancomunadamente entre la institución que es la municipalidad y nosotros como somos los responsables vecinales, pues, seguir con la constancia, ¿no? del apoyo. Efectivamente, la plazuela más céntrica y la que más afluencia hay de público. Así es, este, aquí la plazuela 24 de junio es el centro de Cartagio y pues aquí recorre todo Cartagio, todo Cartagio transita por esta plazuela tradicional y pues eso, ¿no? Tratar de mejorar, que el ornato se vea bien y sobre todo eso. ¿Y con respecto al cercado, qué es lo que algunos vecinos nos hacían llegar, ya que los canes ingresan y malogran las plantas ornamentales? Sí, es un tema que hay muchos animales en situación de calle, pues, este, que yo pienso que los animalistas deben, este, interferir en esto, ¿no? Este, meter presión para que la municipalidad pueda hacer algo. Y respecto, usted también había solicitado, creo, un documento de la municipalidad para que le puedan, este, colocar los tachos de basura. ¿Qué hay al respecto sobre este tema, este señor? No tenemos respuesta a eso, pero vamos a seguir, este, viendo el conducto, hacer el seguimiento para poder lograr que se instale, porque es necesario. El subgerente de Agricultura de la Municipalidad de Santiago de Cabo, nos manifestó sobre la coordinación con el área de medio ambiente y la junta vecinal del barrio Los Incas, para iniciar con la poda de los árboles. Con Enrique Carrión, jefe responsable del área de agropecuaria y agricultura, hoy están haciendo trabajo de poda aquí, en la placera 24 de junio. ¿Ya requería de estos trabajos aquí urgentes, porque hay árboles que están en mal estado? Claro, buenos días. Sí, efectivamente, como tú puedes ver, se ha gestionado con el área de medio ambiente para poder hacer las podas. Y también estamos viendo que hay algunos árboles que están ya muy enfermos. La misma edad está que lo deteriora las raíces, se está haciendo una pudrición de raíz y, como nosotros lo llamamos, el corazón muerto, que comienza del centro del tallo del árbol, comienza a secarse, se comienza a inclinar y se comienza a caerse. Lo que el plan de la sugerencia agropecuaria es podar y también ya sacar todos los árboles que ya están demasiado deteriorados y reemplazar por otro árbol de la misma especie para poder complementar, porque sabemos que estamos en el calentamiento global, tanta contaminación, el calor todavía persiste y estamos también complementando con los agricultores en hacer una agricultura orgánica y también ya evitar tanta contaminación que tenemos acá en el distrito de Santiago de Caón. Efectivamente, la preocupación de quienes de una u otra manera, pues, concurren a esta plazuela ante el peligro de que pueda caer alguno de estos árboles que han cumplido ya su ciclo de vida. Sí, sí, esa fue la preocupación del señor alcalde, también en ver, en prevenir antes de estar lamentando cualquier accidente, cualquier caída de estos árboles que ya tienen deterioro de raíz, que ya están demasiado, ya tienen su edad ya de mortandad y poder sacarlo y reemplazar por otros árboles. También tenemos un plan de hacer un vivero, vamos a hacer un vivero municipal para nosotros poder propagar esos árboles para acá en el distrito y envejecer el ornato municipal.